¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saludo de Nojón y sean todos bienvenidos a un nuevo video de YouTube aquí en mi canal muchachos, vamos a darle con todo el día de hoy porque también he traído en el video anterior tienen que vérselo porque está muy bueno, ahí jugué con mi tía y ahorita vamos a jugar con mis primas vamos a ver qué tal nos va aquí con mis dos primas, así que vamos a darle con todo muchachos vamos ahorita a elegir una fruta cada uno y ahí a hacer un tiro amigos y ahí cada cual tiene que grabarse su fruta porque vamos a ir viendo ahí quién va ganando, quién va perdiendo y ahí vemos al perdedor, lo hacemos hacer algo, ahí vemos si el perdedor hace cualquier penitencia ahí vemos qué le pasa al perdedor muchachos, a ver, vamos a darle con todo el día de hoy vamos a ver muchachos, elían una fruta cada una, una, una no más ok, Aimi por ahí elige cerecita, Lin elige manzana y yo me voy por la naranjita amigos ya ahí sabemos cuál fruta eligió cada uno y era estrellita, bueno, ahí nos equivocamos todos vamos a darle ahora, yo voy a empezar con un 7-7 Aimi se va a ir por el coco y Lin por el 7-7 mismo, ok si sale 7-7 nos repartimos mitad y mitad ok, el coco de Aimi, muy buena los 10 primeros son para Aimi, vamos a sacar toda la plata y vamos a ponerla de este lado ahí bien arriba no, del lado de acá, para que se salga más plata para que no se revuelva ahí están los 10 de Aimi, empezó ganando y yo y Lin vamos perdiendo hasta ahora pero bueno, falta todavía, tenemos 54 créditos así que le podemos dar mucho mejor, a ver, ok, tenemos un 7-7 por ahí una naranja por ahí y ahora un coquito se quedó muy cerca del otro coco ahora vamos a hacerlo de esta manera vamos de menor a mayor y que cada cual haga su tiro aparte para que sea, para que sea no, vamos a darle el último así y después vamos así a ver, vamos, vamos, escojan uno-uno y de ahí vamos a dejar, después de este tiro vamos a dejar que cada cual escoja 2 coquito, ok, entre yo y Lin pusimos coco, ¿no? entonces, 10 y 10, entonces todos llevamos 10 todos llevamos 10 amigos, muy buena bueno, ya como hicimos 3 tiros así, los demás tiros los haremos apartados ok, Lin va a empezar, Lin va a empezar haciendo un tiro de 3 a ver Lin, escoge 3 por favor ok bueno amigos, ahí están los 3 de Lin un momento, que estaba haciendo un poquito de bulla bueno, ahí sí, ahí está amigos vamos a empezar con los 3 de Lin nada, ahora va a Imi ok, dale, empieza la Imi esos son los 3 de Imi dale, vamos a ver si le sale la naranja uy, estuvo a puntito de... no puede ser amigos, Lin ha sacado todo el dinero no puede ser amigos, un momentito, vamos a hacer una pausa para volver a meter el dinero no se preocupen, ya volvemos bueno amigos, ahí metimos esto porque ya contamos los 30 aparte, aquí están los 30 de nosotros recuerden que damos 10, 10, 10 así que vamos a darle con todo muchachos tenemos 44, vamos a darle, a ver vamos, que me toca a mí ya, ahí está tenemos estrellita, naranja y campanita y era coco ok, va nuevamente Lin dale Lin, que es tu turno dale, son 3 Lin no, son 3 amiga Lin elige 2 ahora, elige 2 ok, ahí se pone a jugar coco y campana para Lin vamos, vamos, vamos que de rebote le salgan, porfa vamos, vamos, ahí ya tiene no, Lin, otra vez no puede ser, Lin bueno amigos, ya volvimos a meter las monedas aquí están los 30, que son 10, 10, 10, 10 y ahora va Aimi va Aimi en busca de ponerse en la delantera vamos a ver si Aimi le logra ganar dale, una más ok, pone a jugar vamos a ver que tal le va Aimi se quedó ahí amigos se quedó ahí, ahora es mi turno nos quedan 35 vamos bien porque vamos ganando 30 sandía, vamos ahí vamos con el coco con la naranja y con la sandía vamos, vamos, vamos bueno, le toca a Lin nuevamente dale Lin, es tu turno son 3 son 3, sí ya, ti nomás uy, estuvo a poquito de salirle la sandía ahora va Aimi dale Aimi tú puedes Aimi veamos Aimi logra ganar sí, sí ok ok dale Aimi dale, dale, dale ahí está ahí está buena 2 2 2 es 2 ok ya lleva hasta ahora la delantera nuestra amiga Aimi con 12 y yo y Lin vamos empatados a 10 ahora le toca a Lin nuevamente vamos Lin dale, todo confiante 3, 3 3 ya dale elige rápido elige rápido ok los 3 de siempre uy, nada ahí amigo casi acá de Lin sigue Aimi a ver sí, sigue tú no, Daimi ah, no, es que Daimi seguía yo entonces falta yo de darle el tiro pues vamos a los 3 de en medio ya ahí nos revolvimos un poco pero de yo sigue Aimi bueno, ahora va Aimi eligiendo sus 3 uy, era ahí era naranja ahora sí va Aimi que diga Lin y de Lin sigo yo es que nos revolvimos un poco amigo bueno dale, dale, dale nada ahora voy yo ahí estamos con esos 3 de ahí nada ahora va Aimi poco, poco sandía sandía dale ahí esa esa eso no Aimi ya aplastó 4 ya aplastó 3 4 5 dale y no ganó nada chuta bueno amigo ahora vamos un tiro de 3 yo y un tiro de 3 Lin y ahí acabamos vamos Lin dale tú 3 dale ahí nomás ahí nomás no, Lin aplastó 4 amigo ok ganó ahí 10 ahí tenemos los 10 de Lin que en total ya lleva 20 Aimi 12 y yo 10 que son 10, 20, 30 40, 42 en total y miren amigos la que menos sabe jugar es la que es la que nos ha ganado hasta ahora pero me toca mi tiro de 3 amigos así que ahí metemos uno más para que pueda dar mi tiro de 3 que voy a darle uno al bar uno a la naranja y al que salga que salió estrella en este caso así que vamos a darle el último tiro amigos vayan dando solay de la suerte para que este tiro no salga un bar ay amigos por poquito pero bueno tenemos una ganadora el día de hoy es Lin déjenme buscar el papel de los saludos amigos para saludar a todo el mundo ayúda ahí abriendo amigo picolín abriendo un saludo para Brian dice a ver espera donde está acá están amigos bueno un saludo para Rosa Rivera un saludo para Gloria Vera y un saludo para Alexander Felipe ya saben amigos si les gustó este video denle like y suscríbanse y hasta la próxima amigos chau chau chau